El petróleo sigue en caída libre, pero para abajo, para abajo, el petróleo está, que ahora mire, lo que me da indignación, ¿tú sabes cómo que está? Es a 31 dólares el barril, mientras que el crudo tipo Brent cayó 29% hasta los 35,2 dólares por barril, el precio más bajo del 2016. O sea que nosotros estamos pagando una gasolina demasiado cara porque todavía estamos pagando más de 4 dólares por un galón de gasolina. Eso es un abuso.